Gracias, señor presidente. Tengo que decirle que cuando comenzó esta pandemia, esperábamos que saque lo mejor de cada uno de los formoseños. Y pensamos así, y así actuamos, y así fuimos a acompañar y fuimos a reunirnos con el oficialismo, señor presidente. Pero al poco tiempo de habernos ido a decirle de nuestro apoyo, a manifestarle nuestro acompañamiento, aún sabedores de que no necesitaban absolutamente nada de nosotros, fuimos y quisimos hacer sentir nuestro apoyo. Pero al poco tiempo, señor presidente, al poco tiempo, desde el presidente de la nación para abajo, comenzaron a agredir, a insultar y a ocupar el espacio que tenían para informar al pueblo formoseño, para agredir a la oposición, señor presidente. Entonces, pensábamos nosotros que esto sacaría lo mejor de las personas que están en el gobierno. Y evidentemente nos equivocamos, señor presidente. Quiero decirle, además, que esta pandemia no ha abolido el sistema de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que hizo un comunicado en San José de Costa Rica, el 14 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha adoptado una declaración titulada COVID-19 y derechos humanos. El problema y desafíos que deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. Esta declaración no voy a leer en su totalidad, pero voy a leer algunos puntos que a mi criterio van en contra de lo que hoy pretende hacer el oficialismo provincial. Dice en uno de sus puntos, todas aquellas medidas que los estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente. Legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, señor presidente. Acorde con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. Me parece que por lo menos se contraviene esta normativa que se pretende sancionar, por lo menos contraviene la cuestión de la temporalidad que deben tener las normas que se pretendan por la pandemia. También me parece que son desproporcionadas al establecer penas tan duras cuando ni siquiera hay circulación viral en la provincia. Como otro punto, dice, debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. También establece en otro punto, señor presidente, que dado el alto impacto que el COVID-19 puede tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y en centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad. Y acá estamos propugnando justamente la privación de la libertad como una de las acciones que van a tener los que incumplan con lo que establezca la autoridad sanitaria en forma vaga, lo que también quería yo plantear, voy a terminar primero con los puntos que establece el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice también que es indispensable que se garantice el acceso a la justicia. Dentro del contexto de la justicia de falta, hoy no tienen acceso a la defensa gratuita los pobres, señor presidente. No se puede tener un juicio justo, porque si no tienen el derecho a la defensa, si no tienen un defensor oficial, lo más probable es que terminen preso. Lo mínimo que debemos darle es proveerle un defensor oficial, que sea capaz de cuestionar cada una de las infracciones que se pretenda atribuirles. Entonces, si vemos en el Superior Tribunal de Justicia, los pronunciamientos o muchos de los pronunciamientos caen porque no se respetan los estándares mínimos formales. O sea, que haya una acusación, una defensa, una prueba y una sentencia. Esos estándares mínimos no van a estar en estos juicios que pretenden hacer porque no hay justamente el defensor oficial en el proceso, en el juzgado de faltas. Señor presidente, eso en cuanto a lo que a mi modo de ver se está contradiciendo con el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la sanción de estas normas. En cuanto al artículo 146, perdón, el artículo 145 que establece que será sancionado el que no observare una disposición legal establecida por la autoridad en materia de salud o higiene pública. Ya han dicho acá, los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, es muy vago, señor presidente. Y el diputado miembro informante ha dicho que hay otras normas en las que también es vago, pero acá lo que se establece y en las otras normas que planteaba el diputado, se establece una conducta ilícita bien determinada y que la autoridad después pueda decir qué medicamentos, en drogas y en sustancias, establece no la conducta. La conducta antijurídica debe estar perfectamente determinada, porque de lo contrario no sabe el ciudadano a qué atenerse. Debe estar perfectamente determinada, por eso se exige la tipificación en los delitos penales. Entonces, cuando hay una pena máxima y cuando hay una pena de privación de la libertad, debe estar exactamente descripta la conducta que va a ser pasible de esa sanción. Y señor presidente, otra parte que me preocupa de sobremanera es en el último artículo, en el artículo cuarto de esta ley, dice que será sancionado Toda persona titular o responsable de un establecimiento público o privado que omita adoptar las medidas sanitarias y protocolos a los que se encuentre obligado por normas vigentes en caso de emergencia sanitaria puede exponerse más. El titular del edificio es pasible de la sanción, si algún dependiente o la sanción penal es personalísima, el que comete la acción, el que comete la conducta antijurídica o ilícita es el que es pasible de la sanción. No el titular del bien, no el titular del bien o del establecimiento, no sé por qué se habla de la titularidad, cuando en realidad lo que se tiene que hablar es de la acción o de la conducta antijurídica o reprochable. Se entiende a lo que voy o si no se puede llegar a sancionar a una persona que no cometió ningún ilícito, que no cometió ninguna acción y eso es a todas luces injusto, a todas luces antijurídico sancionar a alguien porque otro cometió una conducta ilícita o reprochable para la ley. Así que señor presidente, con estas observaciones que creo que pueden ser útil para el debate, quiero decirles también que es doloroso, que es molesto, que es incómodo venir a este recinto y escuchar agravios e insultos y que nos traten de rastrero y ver también en la comisión del COVID que se trate mal a la oposición. Señor presidente, nosotros estamos, como dijimos siempre, para colaborar a disposición del pueblo formoseño como debe ser y buscando siempre lo mejor para el pueblo formoseño, que tengamos las mejores leyes, pero estas actitudes del oficialismo realmente son ofensivas, son degradantes, son feas y feas para que el pueblo las vea, señor presidente. Así que desde ya no vamos a acompañar este proyecto, vamos a votar en contra porque creemos que es lesivo de la libertad y atenta contra el pueblo formoseño. Así que desde ya adelantamos nuestro voto en contra. Gracias. Gracias.